Hola amigos de Tenebrio la respuesta. Hoy iniciaremos con el primer episodio, una serie de videos para montar paso a paso nuestra pequeña granja doméstica de Tenebrios. El tema de hoy será introducción a la crianza. Para lograrlo empezaremos con una población de 300 larvas aproximadamente. Lo cual es un número pequeño en realidad que nos permitirá tener un manejo adecuado y la aparición de ciertos problemas como veremos más adelante que tenemos que aprender a resolver. Muchas de las larvas que separé para este proyecto al ir grabando esta semana el video de hoy se adelantaron y evolucionaron a pupas. Pero bueno igual sirve para la explicación. En primer lugar ya sabemos que se trata de criar Tenebrios pero la primera pregunta lógica es ¿de dónde consigo mis primeros Tenebrios? La pregunta es totalmente válida y la respuesta es simple. Hay que comprarlos a otro criadero o tal vez alguno nos los obsequie. Salvo determinadas zonas rurales será difícil conseguirlos de forma natural. Por lo general se comercializan en su estadio larvario, algunas tiendas especializadas venderán pupas y otros ya venderán el núcleo de cría o sea escarabajos adultos. Siempre para el modelo educativo y de aprendizaje recomiendo usar larvas. Resuelto el problema de dónde conseguir el primer Tenebrio entraremos al detalle de cómo crear los Tenebrios de forma adecuada. Vamos a responder una pregunta básica para tener claros nuestros objetivos. Es lo primero que debemos preguntarnos y lo primero que debemos saber para tener la visión futura de nuestra granja. ¿Y es él para qué queremos criar los Tenebrios? Primero definir si es una crianza para autoabastecer nuestro Javi o es con fines comerciales. O sea para la venta al público de larvas o núcleos de cría. Es importante porque de eso depende la cantidad de reproductores que necesitaremos y el espacio requerido. No es lo mismo necesitar 10 larvas al día para nuestra mascota que necesitar mil larvas diarias para la comercialización. El Tenebrio es una especie muy versátil usada alrededor del mundo con diferentes fines y en casi todos es muy eficiente para resolver los problemas que aquejan a la gente. ¿Vamos de lo más común a lo más complejo? Y déjenme saber en los comentarios si les gustaría que resolvamos cada objetivo en un short video aparte. Lo más común es criarlo como alimento para mascotas exóticas. Aunque parezca mentira el Tenebrio molitor es considerado uno de los mejores alimentos para este tipo de mascotas porque tiene un gran valor nutricional en una combinación de proteínas de alta digestibilidad y grasas en forma de ácidos grasos esenciales en muy buena concentración. Dentro de los comenzales habituales tenemos geckos y otros reptiles, aves, roedores, peces ornamentales y otros insectos como escorpiones, mantis, arañas. En la medicina veterinaria es muy conocido que son un alimento de elección para mascotas de este tipo en estado convalesciente ya que suministran un aporte nutricional suficiente en una pequeña ración. Lo segundo es la cría para cebo de pesca. En muchos países donde la pesca deportiva especialmente en agua dulce es popular, es un cebo muy apreciado ya que puede mantenerse fijo al anzuelo fácilmente y por sus movimientos atraen de forma convincente a las presas. Las larvas de Tenebrio molitor también son muy bien cotizadas por los criadores de aves de corral, especialmente los que quieren tener una crianza orgánica en sus aves. Así evitan dar alimentos balanceados para mantener su producción con un alimento natural libre de químicos y preservantes. Es muy común usarlas por su alta voracidad en la degradación de desechos orgánicos y en la producción de abonos, el famoso Frasch que es muy cotizado entre horticultores y jardineros por su balance nutricional y alto contenido de materia orgánica, aparte de su origen orgánico. Y por último dentro de lo menos común en esta parte del mundo, se usan también para la alimentación humana como complemento a la dieta diaria. En algunos países asiáticos ya han llegado al nivel de industrialización en la crianza y la comercialización del Tenebrio, presentándolo de diversas formas para el consumo humano, siedo la más común harina de Tenebrio y la larva de forma deshidratada. Estos son solo algunos de los usos más comunes de las larvas de Tenebrio molitor, pero su versatilidad las convierte en una opción interesante en varios campos. Desde la alimentación animal hasta la investigación científica y la gestión de residuos. Por ejemplo hace unos años que se está investigando una enzima que se produce en el sistema digestivo de la larva de los Tenebrios y otros insectos que le permiten alimentarse de ciertos tipos de plásticos, lo cual sería un avance muy importante en el cuidado del medio ambiente. Hasta aquí el primer episodio de esta serie, deja tu comentario si tienes alguna duda y no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para estar al tanto de las novedades que iremos hablando para potenciar tu granja. Muchas gracias.